La historia de Pancho Pistolas La fama de Francisco Villa con el manejo de la pistola es legendaria. El mismo aseguraba que nunca había fallado un tiro disparado contra sus enemigos. Existen múltiples testimonios que aseguran que su pistola era como una extensión de su cuerpo. Así de hábil era en su manejo. Por eso, uno de los apodos que le confirieron a Villa fue el de Pancho Pistolas para subrayar que todo lo arreglaba con la pistola. A la hora del combate siempre vigilando a sus soldados, estaba dispuesto a sacrificar a aquel que diera la menor muestra de cobardía. Además, se decía que acostumbraba a hacerse justicia con su propia mano. Pancho Villa fue conocido también como el Centauro del Norte, el Bandolero Divino, el León del Norte, el Perro del Mal, el Gorra Gacha, el Gran Rebelde o el Diablo Santo. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, el creador pionero de la industria de la animación estadounidense Walt Disney se inspiró en el mote de Pancho Pistolas para inventar al personaje representativo de los mexicanos en el filme Los Tres Caballeros. Este personaje fue tomado para ser la mascota del Escuadrón 201, escuadrón mexicano que participó en la guerra contra los alemanes. La historia de Pancho Pistolas La historia de Pancho Pistolas La historia de Pancho Pistolas La historia de Pancho Pistolas